Ya estamos empezando, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el segundo análisis del día. Bueno, ¿cómo está Bitcoin? A ver, vámonos al diario. Quiero verlo aquí en el diario primero, luego nos bajamos de espacio temporal. Ok. Pues estamos aquí en esta zona de valor todavía. Yo creo que seguimos hasta cierto punto en Target. Espero y no, pero probablemente aquí puede ser un 4 y bajamos. Espero y no. Ahora, ¿por qué estoy mencionándolo? No quiero causar ningún tipo de pánico. Quiero realmente, no quiero ser extremadamente positivo tampoco. El día de hoy estoy viendo varios podcasts y canales en YouTube y unos inclusive diciéndole a los seguidores que compren, por favor, este no es ese tipo de canal. Aquí doy una opinión individual, que es lo que yo voy a hacer y que es lo que yo pienso para mis inversiones. Yo jamás diría, compren o vendan, jamás. Lo que sí estoy viendo es de que lo que mencioné esta mañana son miniciclos en los que Bitcoin sube un día y baja otro día, sube un día y baja otro día. Estamos entrando en, como pueden ver, bajó este día, subió este día, subió muy poco porque estamos hasta cierto punto en una tendencia bajista. No es que el mercado alcista ya se haya acabado, todavía no. Más estamos entrando en el segundo día en el que, para mi punto de vista y para lo que yo he observado en Bitcoin, va a ser bajista. Ahora, aquí prácticamente es la prueba de fuego o una de las muchas que va a tener Bitcoin en lo que se decide si va a ser ya un mercado bajista o si regresa, si termina esta corrección y regresa el mercado alcista. Esta va a ser una prueba de fuego. Si baja mucho, y vamos a acercarnos aquí todo este día, si baja mucho y baja de estos niveles, esta es solo una mecha, pero si baja de estos niveles, pues estamos ya en camino a seguir bajando, ¿verdad? Más que resiste aquí, si sigue por este canal, si aguanta en este volumen, en estos niveles de aquí, estos puntos calientes que tengo marcado en rojo, pues vamos bien todavía. Estos puntos calientes son puntos muy fuertes, pero en el momento en el que los pase, adiós, nos vamos. ¿Hasta dónde? Pues no se sabe, puede ser aquí o puede ser aquí, pero vean, hay poco volumen ya. Inclusive puede ser que aquí, esos son puntos calientes, más en cualquier momento puede entrar un orden de mercado, ¿verdad? Y comprar y sostener el precio o inclusive levantarlo. Hay que ver qué es lo que pasa. ¿Seguimos en target para completar este 1, 2, 3, 4, 5? Sí, lamentablemente sí. Estamos aquí y mi target es más o menos aquí entre 28 y 27. Tiene que pasar esto, ¿ok? Y volvemos a lo mismo. Si lo hace en movimiento rápido, bueno, pues excelente. Si baja de 32 o llega a 32 y empieza a acumular volumen, 32 es más o menos por aquí. O sea, si rompe estos niveles y aquí, prácticamente abajo de este último nivel y ahí empieza a acumular volumen, para mí, mi punto de vista, se acabó este mercado balsista y empezaríamos en una tendencia bajista. Se acabó Bitcoin para nada. Yo planeo seguir acumulando Bitcoin, planeo seguir tradeando con Bitcoin, planeo poco a poco ir acumulando y cuando sea el momento adecuado ya lo iré anunciando volver a entrar de lleno a Bitcoin. Recuerden que lo mencioné y lo vuelvo a mencionar. En los mercados bajistas, si tradeamos bien, se hace más dinero que inclusive que en los mercados bajistas. Son mercados muy, muy agresivos de bajada y pues si lo traías bien, te va muy bien. ¿Ok? Y este es un canal de traders, para traders, para gente que esté abriendo posiciones y compartir opiniones, ¿verdad? Yo nunca digo qué es lo que hagan, al contrario, hasta cuando alguien deja una opinión, yo la tomo. Este es para estar aquí viendo cómo vamos a hacer dinero en mercados alcistas, mercados bajistas, mercados de acumulación. ¿Ok? Bueno, no se llama mercados de acumulación, se llama mercado alcista, mercado bajista y mercado en zona de acumulación. Bueno, excelente. Con eso, a lo que nos movemos es al libro de órdenes. A ver, también abro el order flow para analizarlo, a ver cómo vamos aquí en el order flow. Ok, wow, buen volumen, ¿eh? Está tratando de bajar, pero no lo están dejando aquí con este volumen. Vean, 5 millones de dólares ahí, 7, 5. Bien, bien, hay volumen. Al contrario, aquí yo creo que entonces vamos a empezar a subir. Están tratando de bajarlo aquí, pero no lo están dejando. Bien. Ok. En general estoy viendo aquí, vean, 5, 2, 7. Y aquí nada más 3 y 2. Yo creo que está por subir, ¿eh? A ver, está por... Wow, sí, yo creo que está por... Este es nada más la presión que está poniendo el libro, que sí pone presión. Pero sí estoy viendo bastante más presión para que sube el precio. Wow, vamos a checar ahora cómo va el... Esas órdenes son las que están prácticamente peleándose o alternando contra estas órdenes. A ver, veamos aquí. Vamos a hacer aquí dos tipos de análisis. Vamos a ver. Ok. Esta vela aquí. Si termina así, esta va a ser una vela de iniciativa. Una vela agresiva de iniciación de venta, ¿eh? Entonces puede que bajemos rápidamente. Esto quiere decir que van a entrar órdenes fuertes de mercado. Si terminamos así, estamos en cuatro horas. Algo le está pasando aquí. No me estaba marcando cuánto le falta, pero a ver, aquí lo podemos checar en... Le faltan... No, a ver, vamos aquí a cuatro horas. Y ya de ahí, cuando regresemos, ok. Le faltan dos horas. Ok. Todo puede pasar aquí. De momento es lo que se está viendo. Si esta sierra así, prácticamente, pues, esto, como pueden ver, están realmente en sí tratando de subir, ¿ven? Venimos de una zona bajista, pero una vela así está diciendo que va a haber un cambio de tendencia. Ok. Si cierra así, falta mucho. Faltan dos horas, todo puede cambiar. Si sube, cambia totalmente la estructura de esta vela y cambia la lectura. Ok. Ahora sí lo vemos así, sin hacer el rayo X, también nada más por medir el clúster aquí. Es algo muy curioso, cambia totalmente. Quiere decir que íbamos para arriba y esto es nada más un frenado. No que vaya a haber un cambio de tendencia. Al contrario, la tendencia continúa, pero ya más lentamente. Entonces, esas son las dos lecturas. Una me está diciendo que va a haber un cambio de tendencia y puede que sea agresivo o puede que sea lento, pero tienden a ser agresivos. Y la otra, la macro tendencia, cuando estoy viendo esto así, esto me está diciendo nada más que aquí hay frenado. Va a continuar poquito y luego puede que baje o puede que acumule aquí. Ok. En general, cuando ves así, esto en el macro panorama puede entonces que se empiece a mover aquí lateral. Y cuando estás viendo para tradear un movimiento rápido, puede que baje. ¿Qué tanto? No sabemos. Puede que baje un poco, suba y empiece a moverse lateral. Vámonos ahora a cinco minutos. ¿Qué pasaría en cinco minutos si alguien está haciendo scalping? Pues aquí parece que va a bajar también, ¿eh? En cinco minutos está esto. Esta vela dice que vamos a bajar. Vean, pero este ya está empezando a entrar, pero vean, con todo este delta aquí. Interesante. Esta es de frenado, pero este es de agresiva. Esta es una vela agresiva. De venta, entonces. Este nada más se puede ver qué es lo que van a pasar las siguientes velas, pero yo creo que va a bajar un poquito, ¿eh? Ok. Más recuerden, eso es lo que está bajando en el order flow. A la hora que viene, si va a chocar todas esas órdenes contra estas órdenes y va a tratar de bajar más. No lo van a dejar. ¿Sí ven cómo se empezó a balancear un poco? Un poco, si no es realmente, a la hora que ves la profundidad, sí hay más presión, hay más órdenes de compra. Y hay órdenes fuertes, ¿eh? Vean, este orden aquí en 37, quizá va a llegar ahí en las siguientes horas o días. Por algo está esta orden, parece que es orden real, ¿eh? Ok. Cuando ves un orden muy grande así, créanme, van a hacer algo para que baje y rellene esa orden. Ok. Vamos a checar aquí en 4 horas. Pues bien, sí, bajando un poco. Creo que va a tender a estar, vámonos ya a lo estructural. Yo creo que va a bajar aquí, va a andar por el canal. Prácticamente en el, en el, la teoría de Albrooks. Si lleva aquí, llega al canal, abrimos un corto en cuanto nos confirme. Aquí ya estaría confirmando. Un corto con una posición pequeña y en cuanto llega aquí abajo lo cerramos. Y volvemos a ver un largo en cuanto nos dé confirmación. Ok. Bueno. Vámonos a checar Ethereum. Ethereum, pues igual, Ethereum ha bajado más, como siempre. Bitcoin baja poco y Ethereum bajó más en, en cuanto a, a estructura de dónde estaban. Vean, este sí, sí tiene, sí está allá en el medianero. El otro apenas está empezando a entrar al canal. Bueno, estaba fuera del canal hace, de hecho, unos minutos. Vamos a checar BNB. BNB también aquí en el medianero. Todos empezando a bajar un poco más rápido. Uf, Cake. Todos los que están en Cake. Pues, bueno, espero, muchos de, de, del grupo están en Cake, siguen en Cake. Compramos en, en dos. Empezamos a analizar este proyecto en el canal. Para los que también, que no estén en el grupo, pero que siguen el canal, lo empezamos a, a analizar cuando estaba en dos. Entonces, pues, todavía estábamos, todavía todos, si siguen, están en números positivos. Pongan su stop loss, por favor. Yo creo que este es un, este es un bearish flag. Yo creo que vamos a continuar. ¿Qué tanto? No lo sé. Vamos a ir midiendo. ¿Ok? Aquí, este es el único que, vean. Me está dando aquí. A ver si, si aquí. Ok. Vamos a ver. Es el único que me dio impulso al cista. Pero, vean. De hecho, ya empezó a afectarle la bajada también. Contó y que en la bajada empezó a subir. Wow. Llegó un punto en que bajó 60%. Wow. Todo ha estado bajando. Ok. Aquí, vean. También ya vamos bajando. Vamos a ponerlo aquí, prácticamente aquí. Todo va de bajado un poco, pero estamos todavía dentro del canal. Es lo que se debe esperar cuando está prácticamente fluctuando el precio, ¿verdad? El RON. También todos están tocando el medianero, ¿eh? Entonces, todos están haciendo lo que deberían de estar haciendo. Tocan arriba, fluctúan abajo, tocan hasta que el precio madura y nos vamos para arriba o para abajo. Hay que esperar a ver qué va a dictar el mercado, qué señales nos va dando. Recuerden, el músculo número uno del trader es la paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que ejercitar la paciencia. Si alguien está ahorita atorado y no puso stop loss y ya quiere estar, mi recomendación es siempre medir tu riesgo. ¿Qué tanto puedes aguantar? O sea, si ya se pasó, igual hay veces que hay que tomar pérdidas. Pero bueno, disculpen. No me gusta estar dando recomendaciones, pero en estos casos quizá esta sí fue una pequeña recomendación. Ok. Alguien me pidió XRP. Vamos a checar cómo va XRP. No me han estado pidiendo nada últimamente. Por favor, si alguien quiere pedirme algún, algún, este, voy a ir rápidamente aquí. Pero realmente no he tenido muchos pedidos. Si alguien quiere que analice alguna moneda, la podemos analizar. Nada más requiero que me dejen el comentario. A ver, aquí. Ahorita terminamos con XRP. No creen que se me olvida. A ver, Santi, muchas gracias por el comentario. ¿Quieres que veamos VET? Ok. Ahorita vemos VET. Vamos a checar, a terminar con este análisis. Wow. Vamos a ponerlo aquí más o menos. Ok. 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 Bueno, pues este se está viendo con más peligro, ¿eh? Si rebasa aquí, ya es signo número uno que va a bajar. Tendríamos que esperar a ver si nos da una pauta plana aquí, porque recuerden, esta es la pauta correctiva. Ahí pone otro clic y si rompe, nos vamos, ¿eh? ¿Hasta dónde? Voy a tratar de ver, pero necesitaría hacer este para medir bien. Tendría que medir de la pauta correctiva, de la pauta plana, perdón, no de la pauta correctiva. Pero este nos va a dar una idea. Aquí vende haciendo un target fuerte. Y aquí vendría haciendo otro. Lo más seguro es que cambien si nos da una pauta plana. Estoy viendo la pauta correctiva ahorita. ¿OK? Bet. Vamos a checar Bet. Lo tengo aquí, no vamos a ponerlo. Bet. 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 No ha tenido bajadas tan agresivas, pero bueno, es que es algo y no vamos a ver esta bajada. No, un 80%. Parecen por lo mismo que son monedas con, vean, estamos hablando en centavos. Parece que no se movió mucho, pero en porcentaje es muchísimo. Aquí liquidó muchísimas cuentas si alguien se estaba apalancando. Voy a medir aquí. Ok. Vamos a medirlo aquí. Vamos a medirlo aquí. algo aquí me gusta así me gusta pues este trató de salir no lo dejaron trató no lo dejaron vamos a ver si llega aquí y empieza a fluctuar pero ya prácticamente trató una vez a ver si da otro impulso trata supera este este prácticamente esta resistencia y nos venimos a esta área pero volvemos a lo mismo esto es lo que se está leyendo aquí depende mucho de bitcoin si bitcoin baja que ahorita está prácticamente empezando a bajar también va a seguir a bitcoin vamos a checar Adri un saludo como siempre pues todo el apoyo muchísimas gracias Adri Miguel true no lo conozco oye no entiendo si quieres que lo analice o si me estás recomendando que lo platique en el grupo yo creo que lo voy a platicar en el grupo porque dices que es un proyecto desconocido entonces no creo que vaya a estar en ningún pero aquí lo checo yo creo que no va a estar en ningún exchange grande a ver si ven no está ok excelente gracias francis peña muchas gracias por el comentario si se te hace que las lecturas son un poco avanzadas siempre te puedes unir 10 a.m 10 a.m hora de España tres días a la semana te recomendaría que te unieras primero al grupo contáctame dejándome un comentario yo te digo cómo me puedes contactar en telegram y de ahí te puedo invitar directamente al grupo para que te unas a nuestras llamadas ahí pues prácticamente empezamos a resolver dudas casi desde ceros ok bueno pues muchísimas gracias a todos por los comentarios acabamos de llegar hace un par de días de hecho no lo anuncié por por todo lo que ha estado pasando acabamos de llegar hace poco a mil suscriptores muchísimas gracias a todos los que han estado pues apoyando al grupo había gente que me ha estado contactando que están siguiendo el grupo desde que éramos 30 ya somos el día de hoy somos 1020 y este canal va a seguir ya sea mercado alcista mercado bajista mercado en época o en zona de acumulación aquí seguimos con las llamadas tratando de llegar a la gente con proyectos nuevos en farming en todo el mercado cripto si alcista o bajista no se va el cripto llegó para quedarse y este pues este canal es lo que hace seguimos cripto en trading en proyectos y en inversiones un saludo a todos y por favor un comentario si te gustó o si no te gustó también tu like si te gustó hasta luego bye